Muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Viri y el día de hoy les traigo otro capítulo de Tomb Raider Espero les esté gustando la serie y antes de empezar con el capítulo Hagamos un poquito de recapitulación de lo que hemos visto, ¿vale? Hasta ahorita hemos visto rápidamente, voy a ir sin el mapa Vimos lo que es la isla, en un principio todo eso nos hace falta, todo esto nos hace falta Porque no sabemos qué pedo todavía, ¿vale? Me parece que estamos dando la vuelta para bajar por aquí O eso parece Vinimos aquí, aquí nos anclamos, aquí está lo que es la parte del barco Vinimos a esta parte de lo que es el acervo, donde empezamos a aprender que esta era una isla así medio rara Pasamos un búnker, aquí nos secuestraron, no, pasamos una zona como de bosque Encontramos como un búnkercito De aquí nos movimos para acá, y aquí nos secuestraron, y aquí nos metimos en pedos Logramos escapar, aquí hay unos tesoros que nos hemos encontrado Luego aquí subimos la montaña rápidamente, y luego pasamos por unas aberturas Que esto no lo he encontrado todavía Este, y luego Fuimos para acá A lo que es la torre Encontramos un búnker, o otro búnkercito Más grande Y nos metimos aquí en todo el desmadre Y de ahí pues llegamos a otra base donde estaba como de nieve Y de ahí pues nos subimos a la torre a poner este, ¿cómo se llama? A poner La señal para que nos, el transmisor para que pudiéramos pedir ayuda al exterior Y eso ha sido todo el resumen rápidamente de lo que hemos visto hasta ahora Así que bueno, vamos a continuar con la historia Vamos a ir avanzando, aquí debe de haber algo No he tenido tiempo de ir a buscarlos, este, ¿cómo se llama? Los Ok, esto no me gusta Ok, no he tenido tiempo de ir a buscar los tesoros extra Que debería ir a hacerlo, depósito de combustible Interesante, podría quemarlos Porque me supongo que vamos a poder cruzar por ahí Me pregunto si podría matar al cuervo Matemos un cuervo chicos, veamos qué pasa Cuervito Cuervito Rata, ¿podemos comer ratas? Me pregunto si se puede Si se puede, de por sí Ah, mira, vale Estamos llegando Vale, parece que aquí los mató algo No sabemos qué los mató, qué los mató, más bien Este, pero nosotros nos cortamos bien, ¿vale? Ok, bien No puedo entrar por ahí, así que parece que por aquí todo normal No parece que haya algo que no podamos agarrar Estaría genial si hubiera algo de comida, pero no hay Entonces vamos a continuar Vamos a meternos aquí, supongo que debe haber algo Esto es como una base, ¿vale? Más armas Aquí hay algo Algo con que prender fuego Algo con que incendiar y le prendemos fuego Bernal de ferrocería Ah, mantén pulsado y luego para encender ¿Pulsado? No Oh, mantén pulsado Ah Interesante Hemos aprendido algo nuevo Bien, vámonos Y le vamos a prender fuego a eso, ¿no? ¿Verdad? No estoy Pero, primo No creo que lo voy a prender el fuego a eso Porque vamos a volar como negros Chicos, si hago un juego de palabras con la palabra morenitos No es porque Yo tenga algo contra los morenitos, ¿eh? Más sin embargo me caen las personas Las personas de color me caen muy bien Y tengo muchos amigos de esos Al igual que amigos que hay Así que no tengo diferencial A mi gusto por eso Uy, esto se va a poner muy feo Corre, Berra Uy, mierda Corre, corre, corre Corre por tu vida Bien Lo único malo es que delatamos nuestra posición Sopas Nadie sale ¿Se dieron cuenta? Algo habló Uy, mierda Uy, mierda Uy, mierda No me jodas Ay, mierda Uy, joder Carajo, carajo, carajo No señor Stark No quiero morir No quiero morir El gorro de cabrón Ah, es en serio Corre Se mamó Se mamaron con eso Se mamaron con eso Moodle bloqueado No es principal letra bien porque siento que lo van a matar siempre los tipos que salen en secundario siempre terminan 10 muertos así que ni me aloco en querer seguir este piloto vamos a buscar a la madre esto está bien cabrón verónimo a huevo puto ay no me jodas 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 ay corre 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 no me jodas no me digas eso corre corre forrest corre corre Lara corre por favor mira y yo que tu seguia corriendo ah lo mato ven acá hijo de perra ven no te tengo miedo que vengas tu y cuantos más así de... espérenme, tengo la cita ideal creo que es esta, no recuerdo si es esa bien, vamos a ir para otra parte, vamos a ir a ver el... como se llama el piloto le dieron su aventurita y pues bueno, ahi estan sabes el que se murio, ni modo, vamos a continuar hay un paseo, paseo, llorre bien vale no tenemos puntos, no tenemos armas, vámonos diario de Lara la tormenta ha salido de la nada, las nubes han rodeado el avión si, ese fue bastante raro hay que estar cerca de mi posición ven aquí sana y salva vale voy para allá a ver que nos vamos a esperar no veo nada, joder, déjame ver pinche cámara uy mierda no me jodas, este es de... o sea, acabo de... 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 ay jod... de... es que mi carra acaso me mata una nueva herramienta mía ah, para que sirve de... dispara con R1 lo jalamos uy papá váquense a volar eso quiere decir que aquí también se puede usar vale vamos a ver muy bien la cabecita eso lo reventó fue rápido bien debe de haber un modo de subir vamos a recoger uy, aquí hay cajitas vamos recogedlas 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 creo que cayeron dos tipos de ya aquí llenos voy a hacer el otro que cayó mira aquí están llenos vamos voy a hacer a todo ah, aquí tira, 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 tira bien nada uuuu va para arriba allá no hay nada, va no, vamos hambre que se puede subir para arriba cajita de herramientas más flechas bien vámonos ok, vamos vamos ese parece un vuelo para el que engancharse ah, interesante bien ah ok revisamos si no encontramos nada en el río parece que no hay nada vale, vamos a ver, a ver, a ver, a ver aquí hay algo ah, interesante hay una cajita de ver algo si, un babor muy bien muy bien vale, lo recogemos no, nada más ah, que raro, nada más ha sido eso bueno peor es nada vamo' bien creo que se abre esta de aquí bien, tírala buenísimo veamos si no hay nada dentro de la cajita más flechas no necesitamos más flechas vamos vamos veamos a donde nos lleva esto uuuh el dedo de la montaña bien aquí está Rod me alegro de que hayas muerto me alegro de que hayas muerto he sufrido una vez que haces a la terrizar y necesito ayuda alguien me recibe capitán Yeshok me recibes he usado una señal de humo que alguien responda maldita sea, no me escucha tengo que ir hasta el mundo su señal está ahí tenemos que ocuparnos de los nuestros hay que reagruparse cuando encuentren a Sam no puedo dejarlo solo tengo que llegar hasta él a veces hay que hacer sacrificios, Lara no puedes salvar a todo el mundo pero yo creo que sí los pueden salvar no te voy a pedir permiso eso es obvio ya sé como debe ser un verdadero debe salvar a todos los que pueda claro, también debe ser que no se puede salvar chicos y pues bueno quizás allá abajo bien él está acá vamos al campamento vale nos quedamos acá un momento y revisamos las habilidades vamos a ir este a mejorar una de ellas rápidamente y nos vamos hacia donde tenemos que ir a salvar el otro el otro piloto vale vamonos vamos a escoger la habilidad rápidamente nuevamente estas de aquí ya tenemos la otra dice la habilidad de escalada para atravesar el entorno más rápido y resistir los daños de acá orientación el deseo de supervivencia para encontrar cosas ocultas y entornos bien, perfecto cuando el minichito de supervivencia esté activo los objetos serán visibles en el mapa y brillarán a través de las paredes interesante todas las entradas a las tumbas nada, me falta todavía vale que dice mi compa mira Lara si vas a hacerlo hazlo lo antes posible lo siento pero no puedo dejarlo ahí solo abandonado si ya te oí la primera vez Lara vamonos y como se supone que bajo ah ya ah ya 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 vale vamonos a meternos en problemas como siempre está despejado aquí no vamos a encontrar a nadie no te falta razón si lo entendemos no 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 sigue buscando por lo menos sigue buscando por lo menos por lo menos sigue buscando por lo menos no 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 la carta a la cabeza si ah no 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 hay alguien ahí Ross Reyes, estoy aquí. ¿Cuál es vuestra situación? Hemos seguido a un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de loco, Rod. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé, y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitteman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descentaremos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. No, si casi no hay ponedle el... Usado en la arqueología tradicional japonesa. También llamada Campo. Parece que lleva años sellado. Parecen setas Maitake. Útiles para mejorar el sistema inmunológico. También conocidas como setas bailarinas. Bien, se pueden quitar, pero no sé todavía cómo. No lo vamos a averiguar. De alguna u otra manera. Vale. ¿Qué? Me hace un artigo completo para conseguir... Experiencia. ¿Y si lo quemo? Pues es que no decía que se pudiera quemar tampoco. Por eso no sé cómo para hacerlo. No es por abajo. Que conste que yo estuve checando qué coserá. No es por abajo. Para mí es que me falta alguna herramienta que no tengo. Me falta una herramienta. Una cuarta herramienta. O sea, deberíamos poder romper. Vamos. Vamos. Ahí cayó el avión. Voy a echar a la cuarta herramienta. Me imagino que es una especie de arma más complicada. Vale. ¿Y qué más tesoro? Vale. Ahí está la señal. No. Vale. Más arriba. Más arriba. Vale. Sí. Te agarré cagando leche. Pendejo. ¿Qué es? ¿Por allá? ¿Para ser dónde es? O sea, ya vi eso. Pero vamos a ver. Mapa actualizado. Dice, el lugar es desvelado. ¿Dónde está todo? Más arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagino que ha de ser el otro Ha de ser para subir otra cosa Ah, ya sé cuál es esto Ya sé dónde carajo estamos Ya, aquí fue donde se cayó el puente No estaba ese templo ahí, o sí, a lo mejor estaba tapado O sea, ya fue donde fuimos Ya, ya sé dónde estoy Regresamos a la aldea, chicos ¿Te dieron cuenta? Regresamos a la aldea Gracias perro, llego hasta arriba Ok, déjame ver dónde está el otro tesoro Acá hay algo Un documento Ah, pero este es arriba Pero no sé cómo conseguir eso Este, no está a punto de abajo Oye, ¿se puede marcar la rique, no? Debería poder marcarla Sí, sí la fue a marcar Ahí está Ah, ¿cómo bajo por aquí? Ah, trae aquí Vale Eso me ha doliado, pero no importa Ah, ese era el perrito No trata de suально No, Anyway No, no hay de... Que dije Orgiberio Que la commissione Alla Vamos a poner el trofeo, que dice que está abajo. Ah, ya vi. Ya vi por qué no se podía tirar. Venga, se trata. Vale, para que me hayan bloqueado. No es como que me interese mucho, pero puede servir. No las necesito. Por ahí no se puede subir. Voy a revisar eso. ¿Dónde está? Espera, no está ya. Ah, ahora entiendo por qué no podía jalar eso. Ya, ya vi. Necesitaba... No sé cuál es el otro... ¿Cómo se llama? Aquí está. Bien. Otro GPS. Nos falta una. Dos, más bien. No sé por qué está bloqueado. No sé. Ah, es el que no pudimos entrar. Ahí te voy a ver cómo entramos. Vamos. Recogemos nada más de los tesoros, chicos. Y con eso vamos a terminar el capítulo. Vale, vamos. Vale, vamos. Ya. Ya, ya, vi. Ya veo dónde está el problema. Ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Por este lado. ¿Para qué sirve la cuerda esa? Ahora sí que no entendí para qué sirve la cuerda esa. Mira. Vamos allá. ¿Para qué sirve la cuerda? ¡Suscríbete! 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 ¿Arriba? ¿Pero cómo llegamos arriba? Vamos a intentar por aquí. No, por ahí no. Debe ser por allá. Hmm. Otra vez esto. Está bloqueado por esa estupidez. ¿Qué es esto, huevos? Desafío de la dona de huevos. No entiendo para qué, pero... Pero bueno. Fuera los tenemos todos, no. No todos, tenemos uno aquí abajo. Vale, vamos. Tenemos una cajita. Que venía en el avión. Piezas. 65. Eso es bueno. Por allá. Más piezas. Tengo sin entender estas mierdas. ¿Cuál es la idea de qué? Ah, espera, espera. La ver... Ya. 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 Ya, entendí. Es para eso. Buah. Bellario. Ya. Ya. Ya, por mira. mismo por no saber, ni que fuera yo que... mismo por no saber... las piezas de fusil encontradas... interesante... se van poniendo las piezas juntas... las piezas de fusil encontradas... ya sería mucho que voy a llegar a 3... aquí se puede subir... el problema es... el problema aquí es el siguiente... esas cosas no las puedo abrir todavía... ese es el verdadero problema... vale... ¡mierda! vale, no importa... aquí debe haber algo... al menos algo de valor... y eso se debe cambiar... no, entonces tenemos que ir para acá... no, a ver, ¿dónde? acá... ok, a ver, espera... ya no se puede... sí, es otra vez esa pendejada que nos hace falta... se me hace que es el elemento 4 que nos hace falta... hay que encontrar esa herramienta... que no sé qué cosa sea... aquí arriba hay algo... más balas... piezas... que nos van a servir... pero nosotros seguimos... aquí explorando... ahí está lo que lo necesitamos... qué dice... siente miedo por el demonio... al demonio, cabrón... se produce antiguos... también he buscado informaciones... otro que nunca volvió a casa... esta isla se ha cobrado muchas vidas... vale... sigamos buscando... si nos encontramos más... ok... ¿la vieron? si uno no busca... no encuentra... vale... me parece que hay otra cosa escondida... o eso por eso... ay, qué mierda... joder, perra... ven acá... pequeño jabalí... cabrón... necesitaste matarme... amigo, mi respeto es para ti... cuatro estatuas... sí... No, 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 no. Interesante Interesante forma de esconder Unas Más piezas A ver cuáles van a servir Vamos al siguiente templo Hay muchos objetos que dan experiencia Aquí, eso es lo bonito, lo chido y genial Del juego Y además te motiva a seguir explorando ¿Es que no marcaba que había uno aquí? Ah, sí Era el que marcaba, ¿no? Creo que sí Eso creo Vale, otro ¿No hay más? Bien, vamos Ah, creo que puede usar Que encendí Creo que puede usarse el arco desde aquí ¿Pero cómo? No, saltas a la casa, ¿no? Ah, ya, ya, ya Por eso decía que hay que saltar Dos de cinco huevos robados Supongo que las casas tendrán Diferentes casas tendrán Huevitos Ahora, ¿qué casas tienen los huevos? Esa sí no me enlace Vamos a desatar a subir aquí A ver si la otra no tiene Y bueno, yo creo que me voy a quedar más adelantito Y ya no Ya se me está haciendo tarde Me estoy emocionado jugando esta madre Y se me olvida Se me olvida que es un gameplay Y los huevos De todos modos puedo deshidratar esta parte Que no me preocupo Vale, bien ¿A qué hacer entonces esto? Si lo sigo en donde No llega, no jodas No sé si es desde arriba Ah, o sea que desde acá voy a venir Por eso no Ah, el parajo no había visto Sí lo vi Pero no sé No me fijé cuál era Bien Bueno Vámonos Ahora sí Vamos a la Que nos truje chencha Me voy a quedar aquí Ya después Vamos a ver Vamos a ver Cielo No sé ni por dónde empezar Así que iré al grano Alicia es tu hija Puede que ya lo supieses Pero Desde que me embarqué en el Endurance Siento que no puedo seguir ocultándote la verdad Espero que entiendas Que mi intención No era que no formases parte de su vida Pero te conozco, Roth Sé cómo vives Y qué quieres Asentarte en un lugar Y criar un hijo No forma parte de tus planes Igual metí la pata Igual tenía que haberte dado la opción de elegir Pero lo hice por ti Porque creía que era lo mejor Cuando termine la expedición Y llegue el momento adecuado Hablaremos del futuro Piensa bien lo que quieres ¿Vale? Luego, Roth es padre Arco recurvado Modificación de arma de arco Improvisado de arco recurvado Impresante Arco recurvado Ah, mira Dice anillo para el gatillo Gatillo fabricado con un anillo Que aumenta la cadencia de tiro Bien Me faltan las balas Pero no tengo Igual este se va a mejorar Bien Cargador ampliado No te olvides De suscribirte Gracias por vernos Déjame un like Si te ha gustado Vuelve una vez más Yo soy Bid Y me despido ya ¡Uh!